hola amigos buenas noches pues ya aquí de regreso ya después de haberme cubierto muy bien mi pelón a cabeza me da con una gorrita una sudadera con capucha arriba un buen chaleco y hasta unos guantes por si se pone esto más más gélido pues estamos aquí listos para con mucho gusto en esta bella noche fría noche del 20 de diciembre del año 2018 y quede marcado esta fecha y este lugar para la posteridad estamos aquí en panindí cuero en la plaza principal en la que en algún momento denominaron plaza de armas y según me han contado algunas personas precisamente aquí donde estoy donde está este árbol y es la parte aquí la contra esquina de la parroquia aquí en una ocasión hubo una placa alusiva a ese evento de lo que fue la placa alusiva al nombramiento que aquí se llamaba plaza de armas aquí en panindí cuero tal vez fue en alusión pues a los eventos de la revolución verdad de aquel entonces este pues desconozco la participación de panindí cuero en ese hecho revolucionario salvo lo que se cuenta de de un asaltante por ahí de caminos llamado llamado jota inés chávez garcía cuyo nombre correcto era jota inés garcía chávez por ahí hay un libro que cuenta la historia de este personaje un libro que escribió rogelio morales lo recuerdo que morales fue un escritor de la voz de michoacán este no sé si se haya fallecido pero él estuvo incluso promoviendo la venta de ese libro aquí en panindí cuero junto con el doctor esparza capaz descanse y contaba mucho de este señor de inés chávez muy interesante la historia de aquí de panindí pero la gente que que le gusta la historia este podemos juntar pues para dejar por ahí algo al respecto si ahí hay mucho por por hacer y recuerden que dice el dicho que los pueblos que no conocen su historia están cansados están obligados perdón a repetir la verdad entonces pues en estas palabras estamos aquí recibiendo a la noche esta con la espera de que se acumulen se llenen todos perdón se lleguen todas las personas que van a acompañarnos con los pastores ahorita en la posada de esta fría noche si bueno voy a dejar un momentito en lo que de otra mordida a mi chocolate porque no creo que se me saca aquí en la bolsa del chaleco luego me pegue mi señora verdad como tú no lavas ya la oigo así que aquí estamos viendo lo que sucede en lo que se alinean tanto la patrulla como el equipo de sonido y pues todos los elementos conforman esta tradicional posada también por aquí de una mordida y por ahí continuamos ahorita solitos pati pati valencia hola buenas noches desde terraria california hola saludos para juana garcias de los así que desde long beach california y para niki bella nande a quien perdón pues aquí está un testimonio más de este déjenme contarles que he recibido felicitaciones y saludos de muchas personas que yo pues no las conozco físicamente no sé quién son pero ellos sí me conocen a mí y pues me saludan se hacen presentes y pues me agradecen la labor que tan desinteresadamente hemos estado ejecutando con las limitaciones pues que tenemos de nuestro equipo y también con la aportación que muchos personas que pues tienen un corazón generoso como en este caso giovanni moreno y yo muchas gracias yo sí por por tu aporto por tu aportación no me canso agradecerte es uno de los regalos más excelentes que me han dado en mi vida aparte pues de mi familia verdad y de mi vida propia y lo voy a recordar a donde el resto de mi vida muchas gracias sí entonces con nuestras limitaciones este recapitulando pues estamos aquí con mucho gusto para hacer una labor en beneficio de todos y cada uno de los habitantes de panendícuara y los amigos que nos acompañan verdad en la transmisión claro los que tengan pues el sistema electrónico de transferencia de imágenes y vídeo como lo es internet a través de su portal facebook verdad por su plataforma facebook y nosotros con nuestro portal órgano monumental panendícuaro aquí estamos pues listos para iniciar la gente por la señal de poco a poco se está acumulando están haciendo salto de presencia aunque ahorita aquí nos vemos poquitos estoy seguro que ya de aquí a una dos cuadras estemos avanzando ya se va a ver mucha gente verdadero creador para el entorno mío por ser vos quien sois porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de veros ofendido quiere propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta saludos saludos a cuca sánchez de jesús maria jalisco de mis pecados gracias vamos a comenzar aquí avanzar por nuestra finita misericordia de madrid gracias para amendar y perseverar que nos ve desde los ángeles california abrido ruego a mi labio dios eterno y adorable césar pantoja desde lingut misterios vengase el frío para que vean el ambiente primer misterio el ambiente que nos cobija esta bella noche de posada el milagro de las bodas de cana el miércoles 20 de diciembre manifestación de nuestro señor jesucristo como el hijo de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros saludos Tony Arias gracias también angélica martínez desde california dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendita es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendita es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendita es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendita es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendita es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendita es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendita es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendita es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendita es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendita es el fruto de tu vientre jesús gloria al padre y al hijo y al espíritu santo bendita eres entre las mujeres bendita es el fruto de tu vientre jesús maría madre de gracia madre de misericordia bendita eres entre las mujeres bendita es el fruto de tu vientre jesús humildes peregrinos jesús maría y josé el alma doy por ellos y el corazón también en este cuadro se nos invita a contemplar a josé y maría que llenos de fe llenos de júbilo dan a la humanidad al salvador del mundo dios siempre se ha querido valer del ser humano para llevar a cabo sus planes de salvación y él expresamente quiso que su hijo jesucristo se encarnar en la historia que naciera en el seno de una familia que asumiera la naturaleza humana porque lo que no se asume no se redime dice san agustín y se venía a redimir al género humano tenía que hacer suya la naturaleza humana cristo es para nosotros el rostro humano de dios por eso desde entonces nosotros no vamos solos avanzando por este camino de salvación cristo va delante de nosotros que esta navidad sepamos nosotros acogerlo a abrirle nuestro corazón en el nombre del cielo os pido posada pues no puede andar mi esposa amada aquí no es mesón sigan adelante yo no debo abrir no sea algún tunante ya se va María muy desconsolada porque en esta casa no le dan posada porque en esta casa no le dan posada caminen gustosos esposos esposos queridos ángeles del cielo guarden sus caminos ángeles del cielo guarden sus caminos segundo misterio segundo misterio el bautismo el bautismo de nuestro señor jesucristo su autor revelación como hijo de dios padre padre nuestro danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María, Madre de Dios Saludos a Tere y a Cervando Aquí tiene su barrio Santa María, Madre de Dios Estamos en Acayo Campo, esquina con Guerrero Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria, Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de Gracia Madre de Misericordia En Jesús, José y María Vemos todos nosotros El modelo perfecto de una familia Una familia sencilla Una familia humilde Una familia de pueblo Pero una familia con muchos valores Como la unidad El respeto La armonía que reinaba entre ellos El niño Jesús Aprendió De sus padres Las virtudes Que todo ser humano Debe practicar Y lo aprendió en su familia Aunque era hijo de Dios Al hacerse hombre Asumió la naturaleza humana Con todas sus consecuencias Y fueron José y María Quien lo enseñaron Desde Hablar Caminar Comer Trabajar Obedecer Pero también le enseñaron Amar las tradiciones familiares Cumplir las leyes de Dios Y de la sociedad Y lo enseñaron también Amar Y a compartir Pidamos por todas nuestras familias Para que sean Escuelas de valores Santuarios de fe Y de amor No seas inhumano Denos caridad Que el Dios de los cielos Se los premiarán Ya se pueden ir Y no molestar Porque si me enfado Yo os voy a paliar Ya se va José Con su esposa amada Porque en esta casa No le dan posada Porque en esta casa No le dan posada Caminen gustosos Esposos Queridos Ángeles del cielo Guarden sus caminos Ángeles del cielo Guarden sus caminos Dios siempre Se ha comunicado Con el ser humano De hecho Toda la Biblia Los 73 libros Son Revelación Revelación De Dios al ser humano Dios comunica Al ser humano Sus planes De salvación Y así Nos lo expresa Este cuadro Cuando José Decide Dejar A su esposa María Con la que está Comprometido Porque no comprende Precisamente El misterio Del plan De Dios Dios interviene Y a través De un sueño Le comunica Que él quiere Que colabore En este plan De salvación Por eso Dice El santo evangelio Que un ángel En sueños Le dijo José Hijo de David No dudes En recibir En tu casa A María Tu esposa Porque ella Concebido Por obra Por obra Del Espíritu Santo Dará Luz Un hijo Y tú Le pondrás El nombre De Jesús Porque él Salvará Su pueblo Y José Libremente Generosamente Aceptó Colaborar En el plan Redentor De Dios Y dice El evangelio Cuando José Despertó Hizo Lo que el ángel Le había dicho Y recibió A María Su esposa En su casa Venimos Rendidos Desde Nazaret Yo soy Carpintero De nombre José No No me importa El nombre Déjenme Dormir Pues que ya Les digo Que no Hemos De abrir Ya se va María Muy Desconsolada Porque en esta casa No le dan posada Porque en esta casa No le dan posada Caminen gustosos Esposos queridos Ángeles del cielo Guarden Guarden sus caminos Ángeles del cielo Guarden sus caminos Tercer misterio Tercer misterio El anuncio del reino La invitación A la conversión Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Estamos llegando A la esquina De la calle Ocampo Con la calle Con la avenida Independencia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén La vida De la familia De Jesús Transcurrió Durante Treinta años De manera natural De manera ordinaria De tal manera Que Nazaret Nadie Nadie se dio cuenta De que el niño Jesús Era el hijo De Dios El Mesías Lo único Que lo sabían Era José Y María Pero también Ellos Respetaban Este misterio No andaban Comunicándole A todo mundo O dando Explicaciones Y la Virgen María Desempeñaba Como madre Las labores Cotidianas Como hacer La comida Lavar La ropa Como nos lo muestra Este cuadro Lavar Los trastes Barrer Y José Pues trabajando Duro Para que no Les faltara El alimento El vestido Son un ejemplo Para nosotros La santidad Se alcanza En la vida Ordinaria No necesitamos Hacer cosas Extraordinarias Para alcanzar La santidad Pero si Necesitamos Hacer Con amor Cada una De las actividades Diarias Que no se nos vuelva Una rutina Una carga Posada Te pido Amado Casero Por solo Una noche La reina Del cielo Pues si es una reina Quien lo solicita ¿Cómo es que de noche Anda tan solita? Ya se va María Muy desconsolada Porque en esta casa No le dan posada Porque en esta casa No le dan posada Caminen gustosos Esposos queridos Ángeles del cielo Guarden Sus Caminos Ángeles Del cielo Guarden Sus Caminos Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo María Madre de gracia Madre de misericordia El camino que lleva a Belén Baja hasta el patalle que la nieve cubrió Los pastor Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Ropo 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 pom pom Ropo pom pom Ha nacido en el portal de Belén El niño Dios El niño Dios Yo quisiera poner a sus pies ¿Algún presente que te agradece en el portal de Belén ¿Algún presente que te agradece Señor? Pues que están acompañando en esta fría noche Sí, vamos a continuar Cuarto misterio La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Tabor Padre nuestro Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ruega Señora por nosotros los pecadores Amén Y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega Señora por nosotros los pecadores Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Amén Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Amén. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Aquí tenemos representados dos escenas que se complementan, ¿verdad? Una y otra. Cuando el ángel Gabriel le anunció a la Virgen María que había sido elegida para ser la madre del Salvador, también le comunicó que su prima Isabel había recibido el anuncio de que iba a ser madre de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, y María fue a visitar a su prima Isabel para comunicarle pues el gozo que ella también sentía, porque Dios cumplía sus promesas salvadoras. Y Isabel y María simbolizan el encuentro de dos mamás que generosamente colaboran en el plan de salvación. Y en el segundo cuadro, pues vemos ya a la Virgen María con el niño Jesús recién nacido y San José, que representan pues esa familia escogida por Dios para llevar a cabo sus planes de salvación. Dios siempre quiere que nosotros participemos en esta obra salvadora. Por eso también después, nuestro Señor Jesucristo, en su vida pública, quiso escoger doce apóstoles para que cuando Él terminara su misión en la tierra, continuara su obra de salvación. Y gracias a ellos ha llegado hasta nosotros el anuncio del Evangelio. Que sepamos nosotros también continuar colaborando con esta obra de salvación, llevando a Cristo a los demás. En el nombre del cielo os pido posar, pues no puede andar mi esposa amada. Estamos en la esquina de la calle Independencia con Madero. Si no sea algún tunante, ya se va José con su esposa amada, porque en esta casa no le dan posada. Perdón, ayer me equivoqué cuando les señalaba la ruta de la posada de hoy miércoles. Pues sí, salió de Plaza Principal o Campo, subimos por Independencia. Yo les había comentado que creía que quebraba la izquierda por Madero hasta la vía del tren, al sur, pero no, sigue derecho rumbo al panteón. Guarden sus caminos, ángeles del cielo, guarden sus caminos. Quinto misterio, la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a adelantarnos un poquito a los peregrinos para tomar con un poquito más de calma las imágenes de los cuadros que los vecinos han elaborado para disfrutar de esta posada del día 20 de diciembre de 2018. Aquí tenemos a la Sagrada Familia, según está la inscripción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La vida del niño Jesús transcurrió, podemos decir, en el anonimato. En Nazaret, en Nazaret, formaban parte de la comunidad, integrándose a la sociedad, integrándose al culto, en la vida ordinaria. Realizando con responsabilidad, realizando con amor, los trabajos más humildes y sencillos. De hecho, San José sostenía a su familia con su trabajo como carpintero, así lo dice el Evangelio. Y María, pues cuidando de la casa, viendo crecer al niño Jesús. Dios no quiere que hagamos milagros, cosas extraordinarias, pero que nuestras actividades diarias las hagamos con amor, las hagamos con responsabilidad. Que ese sí el ejemplo que nos dé a cada uno de nosotros, la Sagrada Familia. No seas inhumano, denos caridad, Que el Dios de los cielos, se los premiará. Aquí está el siguiente cuadro que se presenta, denominado Los Tres Ríos Magos. Vamos a hacer unos acercamientos más. ¡Ahora! Ya, Serra María, fui desconsolada, porque en esta casa no le dan posada, Caminen gustosos esposos queridos, ángeles del cielo, guarden sus caminos. Los santos evangelios nos cuentan que tres personajes misteriosos, Estranjeros, llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos. Pero en Jerusalén, nadie sabía del nacimiento del rey de los judíos. De hecho, nos dice el evangelio que Herodes mandó llamar a los sumos sacerdotes para que le informaran Donde se afirmaba que nacería el rey de los judíos. Donde dice el rey de los judíos, donde dice el rey de los judíos, nacería en la ciudad de Belén. Y Herodes envía a los reyes magos a Belén diciendo, Vayan y averigüen cuidadosamente qué hay de ese niño. Y cuando lo encuentren, vengan a avisarme, porque yo también quiero ir a adorarlo. Pero sabemos que Herodes lo que quería era acabar con el niño. Por eso, cuando llegaron los reyes a Belén y descubrieron al niño Jesús con María y José, un ángel les anunció que no regresaran a Herodes. Porque lo que quería Herodes era matar al niño Jesús. Y dice el evangelio, entonces ellos regresaron a su casa por otro camino. Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José. No me importa el nombre, déjenme dormir, pues que ya les pido que no hemos de abrir. Ya se va José con su esposa amada, porque en esta casa no me dan no nada. Porque en esta casa no me dan no nada, porque en esta casa no me dan no nada. A ver, voy a tapar un poquito la lente del teléfono, a ver si se lo establece. Permítanme. Ángeles del cielo, guarden sus caminos. Ahí está, ahí está, para no reiniciarlo. Dios te salve María, lléneas de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendita es el truco de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, gracias a Dios. Dios te salve María, lléneas de gracia, el Señor es contigo. Bueno, estamos a escasos 100 metros de llegar al Panteón Municipal de Panendícuaro. Sí, todavía está por aquí el último cuadro que está presentando en esta calle Independencia, en la posada de hoy miércoles 20 de diciembre de 2018. Transmitiendo con mucho gusto para ustedes, a través de internet, en la plataforma de Facebook, su portal, órgano monumental, Panendícuaro. Dios te salve María, lléneas de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendita es el truco de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, lléneas de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendita es el truco de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, lléneas de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendita es el truco de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Bendita eres entre las mujeres, bendita es el truco de tu vientre Jesús. El primer misterio gozoso nos recuerda precisamente esta escena de la Anunciación. María vivía en Nazaret, y Dios le envió un ángel, San Lucas dice que era el ángel Gabriel. Que llegó a la presencia de María para comunicarle que había sido elegida por Dios para ser la madre del Mesías. Precisamente hoy, en el Evangelio de este día, se nos recuerda esta escena. El ángel Gabriel llegó donde estaba María, y la saludó con estas palabras. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y dice el Evangelio que María se asustó. No conocía aquel personaje. Pero el ángel le dijo, no temas, has hallado gracia ante Dios. O sea, no soy yo el que te encuentra llena de gracia, que te encuentra hermosa, sino Dios. Y entonces le anunció que iba a concebir un hijo. A quien debía ponerle el nombre de Jesús, porque él salvaría a su pueblo. Y María aceptó colaborar en esta obra de la redención. Aceptó colaborar en la obra salvífica de Dios, diciendo, yo soy la esclava del Señor, que se cumple en mí su palabra. Posada te pido, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo. ¿Cómo es que de noche anda tan solita? Ya se va María, muy desconsolada, porque en esta casa no le dan posada. Porque en esta casa no le dan posada. Caminen gustosos esposos queridos. Bueno, pues con estas soledades, ya se concluyó con el último de los cuadros que se presentaron aquí en la calle Independencia. Ya estamos a escasos metros de llegar a la vía del ferrocarril. Y precisamente metros antes, está instalado el pesebre, donde habrá de pernoctar esta noche los peregrinos. ¿Verdad? El clima, les voy a comentar que se está... Ya parezco reportero del clima, ¿verdad? Siempre les ando diciendo cómo está el clima. Bueno, para que sientan pues cómo está el ambiente, cómo se vive. Sí hace un frío sabrosón. Digno de un mes de diciembre, digno de unas posadas. Digno de que toda la gente que nos está escuchando a través de la distancia y del tiempo, en cualquier parte del planeta Tierra y más allá, pues estuvieran por aquí con nosotros departiendo estos bellos y únicos momentos que muchos de ustedes seguramente han de, pues, añorar. Han de añorar estar por aquí, ¿verdad? Han de disculpar esa moletilla que tengo de edad, ¿verdad? Ahí está, repetido, para acentuarlo, bueno. Pues aquí está el pesebre, está muy original, muy bien adornado con, este, con, ¿cómo se llama? Matas de maíz seco. Sí. Muy bien iluminado. Por aquí está. Buenas noches. Están los vecinos que están en cargo de recibir y de guardar toda esta noche y toda la madrugada y toda la mañana. Y después, antes de misa de siete, pues llevar a los peregrinos a la misa para que se hagan cargo el siguiente grupo de personas. Del barrio donde va a hacer, pues, la posada. Me adelanté un poquito para que vean, pues, el ambiente un poquito más fuera de lo convencional, fuera de lo normal. Este, me pareció bien adelantarme a todos para tener la libertad de ver, tener la libertad de ver lo que es los cubazos que están presentando, sin que haya niños o personas que se adelanten y nos estén tapando. De verdad, vamos a hacer lo mismo. Acordad que la iglesia necesita de vuestro favor. Los pedimos con favor la gracia que dais y a todos nos concedáis ir a la gloria. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Padre celestial, que eres Dios. Hijo de todo el mundo, que eres Dios. Espíritu Santo, que eres Dios. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre a la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo. Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual. Vaso precioso de la Gracia, Vaso de verdadera devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de las Vírgenes, Reina de los Confesores, Reina de la Iglesia, Reina de la Familia, Reina de todos los Santos, Reina concebida en gracias en la culpa del pecado original, Reina elevada al Cielo, Reina del Sacratísimo Rosario, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprece las oraciones que te hacemos En nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Vamos a hacer una toma Para que se ubiquen Donde está este pesebre Pues estamos aquí A escasos 50 metros de la Puerta principal del panteón Denominado San Andrés Este nombre De panteón municipal Se lo asignó al entonces presidente Municipal, Manuel López Meléndez De una buena restaurada En ese momento Y pues también estamos cerca aquí Del paso de la vía del tren Que los negrinos No los conocía Dios pagué señores Vuestra caridad Y Dios pone el cielo De felicidad Dichos a la casa Que alberga este día A la Virgen pura La hermosa María Entre santos peregrinos Peregrinos Reciban este rincón Aunque es pobre La morada La morada Os la doy de corazón Pase la escogida La niña Dichosa La flor de los campos La flor de los campos La flor de los campos Del arca misteriosa Quisiera el sospechio Si Juan, Juan Lara A ustedes que nos están siguiendo Muy amable Estoy revisando aquí Todas las personas Que nos estuvieron viendo A través de esta transmisión Durante esta noche tan fría Aquí en Parenticuero Muchas gracias Muchas gracias Alberto Chávez Aquí estamos presentes Gracias Beto Gracias a ustedes Que están con nosotros Bueno pues lo que resta ahorita Es acercarnos por aquí A cualquier domicilio A que nos opuse aquí En un calientito Un ponche bien caliente Porque está El lado de De mis pies De mis manos De la cara Vamos a acercarnos Para Para continuar El Señor Este con ustedes Que la bendición De Dios Todopoderosa Gracias Gracias Igualmente Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Para Vamos ahorita Platicando Alberto Chávez Aquí son presentes Si Alberto Bueno pues si quieren Algún saludo Por favor manden un texto Y ahorita los nombro Ya saben si Pues el nombre Y si quieren El lugar donde residen O el lugar donde son originarios Como ustedes gusten Vamos a acercarnos Por aquí cerquita Yolanda les saldrá salud Gracias por transmitir Dios te bendiga Igualmente Yolanda Vamos a ver Que más hay por este lado Ya se están acercando Las personas A los domicilios Donde sacan Una mesita Con Los clásicos Bases de unicel Y los ponches Que pueden ser De guayaba Pueden ser De De caña De manzana De piña ¿Verdad? O unos sabrosos Caldos de De camarón Como los que Venía Ahí por la penca seca Ayer detrás De una familia Que venían disfrutando Si Vamos a ver Que Juan Carlos Ras Holanderos Gracias Juan Carlos Pues si Hago lo que Se me ocurre Con esperanza De no regarla mucho Y pues con el afán De Hugo Cervantes Hugo Cervantes Me dice Eh 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 Ahí le tocó Los peledimos A Luis del Moral Los peregrinos Ok Alma Linares Gracias por compartir Gracias Alma Felicita Martínez Hernández Gracias Desde Watsonville Jennifer Luna Y los que nos estén ahorita Bueno Vamos a Estas turacas Donde estaban El este Donde dejaron Pernotar A los peregrinos Perdón Vamos a ver Si aquí abajito Nos dan otro Un calientito Ya la verdad La gente se Se desafanó Ya se Retiraron Se ve la calle Pues muy llena De De personas Que están disfrutando De este tipo De Manifestaciones Religiosas Y culturales Verdad Este es un Un buen momento Para reunir familias Para encontrar Viejos amigos Para platicar De Pues de las penas De la vida De nuestros proyectos A futuro De De las cosas Que pasaron Graciosas Cómicas Se encuentran Con los amigos Y Pues no alcanza A uno A recordar Tantas cosas Que se vivieron En la En una juventud Ya Ya ida Verdad Gracias a todos Los que Están aún Por aquí Con nosotros Que aún Nos Dejan De la transmisión Fíjense Que he notado Mucho Que no se Escuchan Perdón Se escuchan Los clásicos Estallidos De Los fuegos Y los juegos Pirotécnicos Mariluva Es Mariluva Disculpanos Esto es Portal Órgano Monumental Panindícuaro El portal Del amigo Ticar Es otro Gracias Les comentaba Que no se No se Escuchan Las explosiones De los Juegos Y juegos Pirotécnicos Como niños Anteriores Al parecer Los padres De familia Ya tomaron Pues Conciencia De los peligros Que Los niños Llevan Sobre todo En sus extremidades De sus manitas Por ahí Compartí Unos Fotografías Unos videos De muchos niños Que perdieron Pues sus manitas Sus deditos ¿Verdad? Y Pues por la Tal vez Un descuido De sus papás De sus padres ¿Verdad? Y Pues es bueno Que Ese tipo De manifestaciones Explosivas Pues yo Recuerdo Cuando yo Era niño Nosotros jugábamos Compramos Pólvora No sé si Recuerden Que estaba Un señor Con una ferretería Allí en la plaza Que le decían El puerquito Sin cola ¿Verdad? O también Con un señor Que tenía Una ferretería Ahí en la palma Del güero Cortés Entonces Tenían En esos tiempos La facilidad De vender Pólvora A quien quisiera Y también Pertigones Pero nosotros Juntamos Nuestros domingos Y compramos Mucha pólvora Por kilos Y ahí En el barrio De lo que es El plátano Por ahí Pues hacíamos Muchos caminitos Con pólvora A veces Andamos todos Chamuscados Pero nunca Con Nunca nos tocó Afortunadamente Pues perder Ningún miembro ¿Verdad? De nuestras manos Porque incluso Las pocas palomitas Que vendían En ese entonces Eran Pues este De dos Tres centímetros No eran tan explosivas Ni tan fuertes Pero ahora pues Con la cuestión De la comercialización Y que los Comerciantes O las personas Quieren enriquecerse O vaya a hacerse Buenas ganancias Económicas Pues venden Unos explosivos Muy potentes Muy fuertes ¿Verdad? Que en unas manos Inexpertas Como da los niños Pues se les hace fácil Prenderlos Y no soltarlos Y adiós dedos Sí Hay unas fotos Muy impactantes Que por ahí Me permití Compartirles Para que ustedes Pues tuvieran Conciencia Y pues no Permitieran que sus hijos Compraran ese tipo De explosivos Que son muy muy Riesgosos Incluso para los adultos No únicamente Para los niños Por aquí en la plaza Se ven dos o tres Este carritos Vendiendo ese tipo De explosivos Pero pues La venta No se les ve Que sea mucho Porque Incluso aquí mismo En las posadas No se escuchan Los estallidos Tan potentes Tan estridentes Que en ocasiones Anteriores Se habían hecho A ver que Déjenme regreso aquí Para invitarlos Un calientito Aunque sea a la vista Dice Teresita Martínez Hernández Ahorita voy a hablar A ver si tengo El número de Rigo No sé quién será Rigo No hay que ser de Dice Gera Les harás de terroristas Gera les harás de terroristas Pues sí Más o menos Hay unas Bazucas Que son unas Especies de esferas Así de ese tamaño Y no Pues la explosión Es muy fuerte Ya hay mucha tensión Aturde Vamos a ver si alcanzamos Ya casi están En las últimas De la De la olla Me regalo un besito Por favor Gracias A ver arrímate 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 Déjale un poquito Por favor Ahí está bien Gracias Sí pues Como podrán ver Si vieron Ya se terminó Esta Esta olla Con sabrosos ponches Tiene un problema Teresita Martínez Tiene un problema Sí está muy Muy sabroso el ponche En el fondo De la Derividora Donde lo pusieron Pues se veía caña Se veía Guayaba Guayaba Piña Y este Están muy Sabrosos Bueno Vamos a continuar Aquí Bajando la calle Independencia Una de las calles Más anchas De Panendícuaro Sí en ocasiones Cuando me ha tocado Viajar en avión Que vuela uno De De Morelia A Tijuana Si se han fijado De lado izquierdo De la ruta Del avión Y pueden distinguir Aquí está Panendícuaro Sí y las calles Pues esta independencia Es muy larga Tendrá Cuestión de unos Hacemos calculando Si cada poste Son 100 metros De poste a poste Entonces son Una Son una Dos Tres Cuatro Cinco Son como seis manzanas Sí son unos 600 metros De lo que es la calle Independencia Ah que buen calientito La verdad Se le falta Un buen tequilazo O algo así Lástima que me haga Tanto daño el alcohol Mi amigo el alcohol Verdad Les decía entonces La anchura De la De la calle Independencia Son los clásicos 12 metros Que hay De pared a pared Verdad Y ya Menos un metro De lo que es la banqueta Quedan las calles Con una luz De cinco metros Para cada carril Sí Muy muy Está muy grande Esta lástima Que no sea pues comercial Es una zona Que no está Muy densamente poblada Salvo de aquel lado De lo que es Este La esquina De El campo deportivo Cucláhuac Sí Que mucha gente Le llamaba Le llamamos desde antes La tabla Y ahora Algunas personas Le han denominado El jabalín Sí Pues cada quien De acuerdo A las épocas O las temporadas Pues llaman A sus lugares De Pues de desarrollo A sus Barrios Como ellos Gusten Todo está bien Le voy a permitir Felicitar Tanto a los señores De la comunidad agraria Como al comité Que se conformó Para Conservar Las instalaciones Del campo deportivo Cucláhuac Como funcionales Para el deporte Por ahí Por ahí Los señores Estos Del Comité Que se conformó Perdón Perdón Se comprometieron A hacer unas mejoras Muy notables Muy sustancial Perdón Es que ando con mucho frío En mis piernas Hacer unas mejoras Muy este Notables Verdad Creo que van a Circular todo Creo que van a meter Un aljibe Para que se riegue Con agua Potable el pasto Si Y este Van a meter otros baños Y bueno Creo que lo van a iluminar Que bueno Que bueno que ese espacio Sea 100% deportivo A ver que ya tengo La oportunidad De hablar con Con el güero Con Gerársica Con Tumine Y ustedes deben de saber Más bien Como está todo El proceso ese Que se está llevando a cabo Y Cuanto menos Para que ustedes Pues se den una idea De lo que Se está Haciendo Por el momento Y lo que se va a hacer A futuro Si es loable Esa acción También es una Pues personalmente Lo digo Es una manera También de Pues agradecer A las autoridades De la comunidad agraria Panendícuaro Verdad Porque flexibilizaron Se flexibilizó La postura inicial Y que bueno Hablando Se entiende La gente Y ojalá Estos muchachos Del comité Pues tengan La suficiente Fortaleza Para llevar a cabo Hasta el final Ese tipo De Pues De evento Y ojalá Sea para bien Y lo que es El campo deportivo Tláhuac Perdure por Muchas generaciones Verdad Aplicándose Definitivamente En el deporte Que es La mejor actividad Que los seres humanos Podemos tener Aquí estoy en la esquina De las calles Independencia Con la calle Madero Allá está el norte El norte de Michoacán Y el norte también De la cabecera Municipal de Panendícuaro Y ahí está la colonia De las Arocardinas Si Ahí se acansa A ver las luces De sus calles La valoría Porque viene Un carro Por aquí Me acabo de inventar Un buen sorbo De De ponche Un buen sorbo De De calentito Muy sabroso Que está Se los recomiendo Si tienen oportunidad Donde se encuentren En cualquier parte del mundo Y pueden conseguir Los ingredientes Habituales Normales Para su elaboración Pues háganlo Unas cañitas No sé Hay cañas por ahí Disponibles Manzana Guayaba Este A veces La gente Los hace también De De pasas Y no sé De cuántas variedades Se puede hacer En clásicos ponches Para esos fríos Que nos están Acentuándose Se están acentuando Los fríos Si Y ya saben Que aquí en Panendícuaro Lo más Fuerte De los fríos Es en enero Y en febrero Si Esta es la calle Madero Rumbo a Rumbo a la calle Guerrero Que está a la izquierda O más delante Está la calle Hidalgo Y luego sigue la No perdón La Morelos Luego la Hidalgo Y luego Obregón Y por ahí Por ahí siguen Si Bueno Pues seguimos por aquí Gracias a los Diecisiete Valientes Que aún nos están Este Siguiendo Nuestra transmisión Como pueden ver La calle Pues ya se Ya se liberó Tanto Tanto peatón Que veíamos ahorita Si Incluso ya no hay por aquí Ni Ni siquiera están ofreciendo Los clásicos ponches Verdad La calle Independencia Yo soy de la DEA Que Que esta calle Independencia Es para que fuera Pues también O muy habitacional O muy comercial Dado pues la amplitud Que representa Casi está tan ancha Como la calle Elizondo Si pero está pues Algo alejada Del centro Ya saben Tiene Una Dos como tres cuadras Del centro En si no está muy alejada Del centro Y lo que pasa pues Que durante mucho tiempo No se recuerden Que esta calle Estuvo empedrada ¿Quién recuerda Cuando Al panteón Para Para tener Arriba al panteón Pues estaba empedrado ¿Verdad? Entonces no se usaba mucho Lo que eran las carrozas Como ahora Para llevarlo a los difuntos A su última morada Sino que Pues se cargaban En hombros Desde La casa del fallecido A misa Y luego de misa Aquí por los clásicos Las rutas clásicas De las calles Que era La Ocampo Y subían aquí Por lo que era Morelos Llegaban a A Madero Y ya subían Por esa independencia Entonces Pues estaba muy muy fea La situación De las calles Si Muy mal empedradas Pues difícil Finalmente ya Con la Pues modernización Se pavimentaron Nuestras calles Y ya es más práctico Llevar a A los difuntos Si cada día Hay más comodidad Aquí estamos En la En la calle Se me olvida No, no de acuerdo Es la calle Que sale detrás De la presidencia Municipal Y corre acá Hacia el norte Hacia el norte Y viene a pasar Precisamente En En la parte de atrás Del salón Báez Aquí tienen En su calle Los que sean Vecinos De La calle Independencia O por este lado Del pandeón Para que Y si hace mucho tiempo Que no vienen Por ahí No sé si nos siga O conozcan A mi amigo José Luis García Guerra Y sus hermanos Los saludan Por favor Por ahí Está en alguna parte De Texas No sé en dónde Ya está por aquí Una música Que incita a la violencia ¿Verdad? A tomarse un Calentito Con un Un piquetito De algo Aquí está el acceso Principal Al salón Salón Báez Ya le sacaron La familia Báez Y como los ves Ya corrieron Aquí estamos Aquí estamos ¿Qué pasó Báez Mirita No pasó Si Te van a ver Bueno pues Algo pasó aquí No Si fui yo Fui yo El que vieron Y fue un corredero No sé por qué ¿Verdad Manny? Yo me sé ¿Qué me hizo el diablo? Solo que yo sé El diablo Bueno Pues Yo me voy Nos vemos Bueno pues La gente que no está Hola Hola Déjenme Tomo mi último Sorbo De mi caliente Para De mi caliente Perdón Para calentar Desde que se me enfríe Dice Alma Linares Esa es mi calle Efectivamente Vamos a Regresar por acá Por la calle Isaac Arriaga Donde es la casa De su servidor Cuando menos Perdón Cuanto menos Está bien iluminada La Hay independencia En el La administración De Anterior edil Municipal Se bajó De un programa Federal Los recursos Para hacer la iluminación Y se colocaron Estos 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 Ahí Está Junto A la Luna Si Estamos Llegando A lo Que Es No Si Recuerden Que Ya se Ya se Desenfocó Se Desenfocó El Telefono Déjenme Tapar Nuevamente Para Permítanme Voy a tapar Un poquito La imagen Para Que El Este El Foco Del Se Restore Y Entre Nuevamente Vamos a Ver Ahí Está Bueno Si Bueno Pues Estoy Ahorita En las Esquinas De La Calle Isaac Arriaga Por Independencia Hacia A mi Izquierda Está Lo Pues Estaba Feo Aquí Un puentecito Que Construyeron Los de Antorcha Campesina No se Recuerden Inicialmente Cuando Comenzó La Colonia Desarrollarse Como Conjunto Urbano Habitacional Por Ahí Construyeron Un Puentecito Los de Antorcha Campesina Porque Les digo Que Fueron Ellos Porque Pues Yo Los Estuve Ayudando Ahí A A Traves De Faenas Que Nos Pedían A La Gente Que Tenía Por Acá Terrenos Con Propiedad Pues Propia O De Familiares Entonces Yo Vine A Darle Unas Faenas Aquí Y Estaba Un Puentecito A Un Nivel Mucho Más Abajo De Donde Pasa Camioneta Ya Posteriormente Recuerdo En El Tiempo De Cual Presidente Fue Que Hicieron Aquí Un Mirador Con Unas Escaleras De Material De Escaleras Peatonales Y Fue Hasta La Administración De Obra Bajaron El Nivel De De Lo Que Es De La Calle Por Aquí Se Ve En La Escuela Aquí En La Esquina Como Podrán Ver Si Ahí Está El Nivel Anterior Donde Están Los Cimientos De La Esquina Esta Es El Nivel Anterior Entonces O Acá En Lo Que Es La Escuela He Notado Que Ese Tipo De Luz Amarillenta Me De Foco Lo Que Es El Teléfono Bueno Les Decía Entonces En Su Momento La Presidenta Municipal Hicieron Esta Obra Para Darle Pues Acceso A La Colonia A Través De Esta Calle Que No Se Como Se Tenga Porque Ya Saben Que La Colonia De Cárdenas La Mayor De Las Calles Están Asignadas Obtienen Una Nomenclatura A Un Nombre Referente A Lo Estoy Aquí Parado De Pie Hacia Atrás Esa Carriaga A Mi Derecha Izquierda Es Independencia Pero De Aquí Hacia La Colonia No Sé Cómo Se Llamará Bueno Entonces Algo De Una Remembranza Para Las Personas Que Hace Tiempo No Vienen Esta Esa La Calle del Panteón La Calle Independencia Y Por Ahí Ya Les Comenté En Cierta Ocasión Que Hay Un Proyecto Municipal Para Abrir Esta Calle Sacarla Derecho Acá Rumbo Al Este Sacarla Rumbo Al Este Y Abrir Allá Topa Con Una Propiedad La Calle Esta No Se Si Que Cosa El Proceso Para Abrir Una Calle En Una Propiedad Bueno Finalmente Hay Un Proyecto Que No Se Cuándo Se Ir A Llevar A Cabo Pero Si Esta Calle La Abren Con La Conexión Allá Para Que Lado De De Lo Que Es Donde Está La Casa De La Cultura Por Ahí No Se La Conexión Si Pues Va A Ser Una Tiene Todas Las Propiedades Para Ser Comercial Está Céntrica Y Está Muy Ancha Y Está Muy Larga La Calle Esta Bueno Pues Vamos A Continuar Ya En Esta Visita A Panandícuara Otra Vez De Un Viaje Virtual Y Para Que La Gente Que No Ha Estado Aquí Durante Muchos Años Cuanto Menos Lo Conozcan Ya He 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 La Transmisión En El Día Vaya Verdad Con Mi Asistente Michel En Mi Triciclo Y Todo Eso También Lo Hemos Transmitido En El Día Si Y También Ya Les Hice La Toma De Muchas Fotografías Con Detalle De Las Esquinas También Por Ahí Vean Las También Unas Fotos Muy Bonitas Porque Cuando Estuve Haciendo Esas Tomas Fotográficas Estaba El Cielo Encapotado Fotos Porque Las Sombras No Diferencian Pues Lo Que Es Vaya Cuando Hay Sombra No Se Ve Muy Bien La Imagen Porque La Sombra Es Muy Oscura Y Todo Lo Demás Que Se Capta Con La Lente De De La Cámara Es Demasiado Clarito Y Hay Un Tendrá Algo En La Escuela De Not Arenas Para Las Personas Que En Su Momento Ven Como Se Sale De Foco La El Teléfono Es De Esta Escuela Ya Por Hicimos Un Video Hace Hace Algunos Meses Por No Es Años Ese Terreno También Este En Mento Era Ejidal A veces Sigue Siendo Ejidal Si Y La Comunidad Lo Donó Para Construir Esta Escuela Que Se Construyó Se Nuestro Por 1936 38 Por Allá Esta Escuela Anteriormente Estaba Funcionando En Lo Que Era En Lo Que Ahora Está Precisamente En La Esquina Pegado En La Esquina Que Está Entre Centro De Salud Y La Escuela de Noto Arenas Ahí Está Enterrada Una Botella Con Un Mensaje No Se Que Será El Mensaje Se Ha Comentado Eso Entonces Al Cumplir Los 100 Años Se Debe Desenterrar Para Ver El Mensaje Que Los Constructores De La Escuela De Entonces Quisieron Dejar En Un Manifiesto Verdad Para Que Las Generaciones Generaciones Venderas Perdón Pues De Ayer No Sé Que Será Está Muy Interesante Pero Toda Falta Mucho Más O Menos Se Tendrá Que Abrir Por 1940 A Los 100 Años Si Y Yo Lo Digo Porque A mí Unas Personas Que Son Dignas De Confianza Y De Confiar En Su Palabra Me Lo Ha Dicho Incluso El Historiador Local Toño Estrada Le Manifestó Eso Que Hay Una Botella Enterrada En Tal Lugar Para Que Cuando Cumplan 100 Años De La Construcción De Esta Escuela Pues Se Saque Y Se Lea El Contenido No Se Que Será Por Ahí Por Si No Estoy En Esta Tierra Y Alguien Lo Recuerda Para El 2040 Verdad Pues Que Lo Saquen Que Lo Para Para Conocimiento De Todos Ustedes Si Y Esa Instalación De Lo Que Es El Centro De Salud De Panendícuaro Fue Construido Por Una Empresa Que Venía De Francia Eso Fue En 1963 Si El Programa Llegó Un Programa De Gobierno Con Una Empresa Constructora De Francia Que Estaban Construyendo Centros De Salud En Muchos Municipios De México Y A Panendícuaro El Gusto De Ser El Segundo Niño Que Nació Aquí En Este Centro De Salud En 1964 El 10 De Junio De 1964 Vean Cuántos Años Tiene Ya El Centro De Salud Y Pues La Verdad El Edificio No Está Muy Acabado Que Digamos Falta De Mantenimiento De Un Programa De Mantenimiento Si Si Le Falta Pero En Si Están Unas Condiciones Vaya De Pasar Si Es Centro De Salud De Panendícuaro La Escuela Donato Arenas Y Muchos De Los Edificios Y Terrenos Que Se Usan Aquí De Manera Para La Comunidad Fueron Donados Por La Comunidad Agraria Pero También Le Lleín A Cierta Ocasión Lo Que Es Toda La Historia De La Conformación De La Comunidad Agraria Está Muy Interesante Es Muy Cantilla Terrenos Que En Su Momento Fueron Asignados A La Comuna Agraria Panendícuaro Verdad Y La Historia Anterior De Quienes Eran Bueno Miren Aquí Estamos En Lo Que Es La Calle Isaac Arriaga Podrán Ver No Se Que Osa Será Si Son 9 Y Medio O 10 De La No Se Verdad Pero Está Pues Prácticamente Solo Si Por Por La Temporada De Frío Seguramente Pues Las Gentes Que Vienen A Lo Que Son Las Posadas Ya Se Dispersan Y Queda Todo Solo Si Aquí Está El Callejoncito Que Viene De La Calle Ocampo Con Con Lo Que Es Ya Se Volvió A Salirse De Centro El Esta Luz Esta Luz Amrillenta Me Saca De Onda Al Al Teléfono Vamos A Si Automáticamente Entra Centro Ahí Está Por Una Parte Me Falta Mil Lentes No Alcanzo A Ver Muy Bien Pero Bueno Si Esta Calle Está Bien Para Que Fue Bien Comercial De Aquí De Lo Que Es El Entronque Con Morelos Hacia Casi El Norte Está Muy Encha La Calle Porque Esta Ya Fue Diseñada Bajo Las Normas De Construcción De Urbanismo Pero Ya Como De Mil Mil Ochocientos Si me Recordar De Que Más O Menos Fue No Recuerdo Para No Dar Una Cifra Incorrecta Se las Queda De Ver Pero Todo Esto Es Muy Importante La Conformación De Toda La Zona Urbana De Panendícuaro Desde Que Año Fueron Haciendo Los Estudios Para Ampliar Las Calles Si Para Comprar A Los Propietarios Anteriores Y Abrir Las Calles Anchas Si La Callecita Se Cierra Aquí De 12 Como Algunos 6 Más O Menos Si Y Siendo Que Es Una De Las Calles Más Antiguas De Panendícuaro Pues Está Muy Oscura Las Principales Es Una Paradoja Que Siendo Transitada Ya hay noche Ya hay noche Pasa mucha gente Aquí en En esta Callecita Gente que Viene acá De la Colonia De Las Aro Cárdenas Que Viene acá Del Barrio De Jabalín Ya ven Aquí están Las Escuelas Estar Kinder Centro De Salud Las Escuelas Donato Barenas Si Y Pasa Mucha Gente Por Esa Callecita Ya hay noche De Noche Y Está En Una Oscuridad Tenebrosa Si Y Bueno Antes De Que Infinitamente Todo el Rato Que Me Soportaron Si Bueno Buenas noches Buenas noches Bueno pues ya se oscureció Y Muchas gracias Una noche Y ya para mañana Vamos a ver Donde nos reciben Por ahí En cualquier calle En la posada Del Viernes 21 Muy amables Una noche